Las dos menos cuarto de la tarde, momento cámara de los balones en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta. Con esto de la prenavidad nos hemos acercado hasta uno de los establecimientos del grupo Hermanos Martín, supermercados más. En concreto en Mairena del Aljarafe, en Ciudad Expo. Y don Yuyu, José Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está pendiente como siempre de todo? ¿Cómo ha quedado el Madrid? Pues a eso vamos. El partido ha terminado hace un ratito. 0-2 ha ganado el Real Madrid. Con un gol de Benzema. Ya ha pasado el tiempo de descuento en la primera parte. No hay polémica, pero bueno, siempre se le busca algo. Y sí ha habido polémica en el segundo gol, que también ha sido casi al final del partido, con Cristiano Ronaldo. El árbitro ha anulado el gol. Luego estos famosos del vídeo lo han visto. ¿Otro lío? Otro lío. Pero bueno, lo cierto es que el Madrid ha ganado 2-0 y va a estar en la final del próximo domingo frente a los japoneses del Kashima Andlers. Un rival muy complicado, muy difícil. ¿Quién no ha tenido una camiseta del Kashima Andlers o un chándal de chico en casa? En casa. Toda la vida. Toda la vida. Pero bueno, nos vamos a Yokohama, porque allí ha terminado el partido y allí tenemos a nuestros enviados especiales de la Cámara de los Balones, que nos van a decir exactamente qué ha pasado, porque ya digo que el que no haya visto el partido, que el Real Madrid no ha estado fino, ¿eh? No ha jugado un poco así con la gorra, pero bueno, ha impuesto su calidad. Imi, ¿qué tal? Buenas tardes. Repíteme tú cómo se llama el estadio, porque yo lo único que te puedo decir es que estoy donde se acaba de jugar el partido entre la América de México y el Real Madrid, ¿eh? No, el estadio se llama... Es en Yokohama, ¿no? Sí, bueno, Yokohama... Un equipo local de aquí es el Yokohama Fluger, ¿no? Y el Yokohama Marinos. Y el Marino, efectivamente. Era Chanqueta el presidente de honor. Olé, olé. Y Gema Mengual hacía el saque inicial. Sí, señor. Y aquí estamos porque lo hemos retransmitido en simultáneo para Radio Sevilla, además de Radio UOC, Onda Lunchaco y La Voz del Primer Dan, ¿no? Donde hemos estado teniendo que simultanear no solo la narración, sino también los anuncios. Por ejemplo, cuando Rafa Gómez estaba dándole al anuncio de Quitasol, el que suena habitualmente con Manuel Hidalgo, Aguilar y con una solera tremenda en la antena de la radio desde tantos años. ¿En Japón que ha sonado? Claro, cuando estaba sonando ese anuncio para Sevilla, estaba sonando un anuncio de Quitasol en japonés. ¿Para Sevilla o para la cadena SEL en Andalucía? Bueno, efectivamente. Te digo Sevilla porque está el control central allí distribuyendo el sonido para el resto de emisoras que se suman a nosotros y que afortunadamente cada vez son más, ¿no? Pero te digo esto que cuando en Andalucía suena el anuncio celebérrimo de Quitasol, en Japón está sonando este al mismo tiempo y en simultáneo que hemos grabado para estos países, ¿no? Don Lian Champó, responsable de Carpas y Toldo Quita Llama les informa. En esta época del año, tenemos todo tipo de toldos, carpas y en todos los modelos y sistemas. Pero eso costará muchos yen. Ese es un gelol, José Antonio. Queremos facilidades de pago y ya no sale tan calo. No me diga más. Toque tres veces el gong para pedir su toldo y olvídese de aquello tan lejano de... Leopoldo, échame el toldo. Pase a la modernidad a... Naruito, dale al motocito. Carpas y toldos Quita Llama. Da más sombra que el Fujiyama. La sombra, la sombra va en todo. Bonito, bonito anuncio, sí señor. Bonito, bonita cuña. Sí, sí, está sonando en simultáneo, ¿no? Y bueno, tenemos muchos enviados especiales, grandes pliegues de personajes de la cámara para esta ocasión. Y tenemos también aquí con Vigo a Rafael Chulón. Hombre, Rafael Chulón ayer nos hizo una crónica maravillosa del país del Lorenzo naciente, como nos dijo. Y creo que, bueno, que está disfrutando de las fondades de ese precioso país, ¿no, Rafael? Aquí estamos, aquí estamos, Perri. Aquí estamos a los dos perrillos, saludo. Porque en el estadio de los Lucio Nipone, donde han jugado el partido, he acudido a trabajarme el tortillón para los boletos, ¿eh? Ya está Aguadín preparado y sangre azul con el Chita para recoger el boleto, a pesar de que la noche ha sido tolerana. ¿Qué ha pasado esta noche, Chulón? Una velada pródiga, no me gusta, ¿no? La confesión, pero hay que abrirse, ¿no? Y hay que contarlo a los oyentes, no le podemos engañar. Y ha sido una noche pródiga en gusano loco y látigo, Bartolo. Porque ayer, después del cévolo, me pongo serio, y degustando ya el chupito del lagartito embotellado y ahogado en orujo, me guiñó un ojo una geisha solterona. Ya saben ustedes que cuando los japoneses te van a guiñar, lo que hacen es que abre el ojo. Sí, sí, sí. Y la geisha solterona te guiñó. Estaba en busca de sable samurai. Sí. Y cuando quise darme cuenta, ya estaba yo en el tatami, con los ojos como el maestro Po. El de Kofu, ¿no? Pero bueno, a pesar de que la noche ha sido fuerte, estás aquí dando el callo. Uno es profesional y veterano ya del Vietnam, ha conocido el gas amarillo desde los tiempos de Antoñita Peñuela y esa fauna, ¿no? Y el trabajo es lo primero para este chulón que vino de la tunara y que dejó la máscara de soldador para estar aquí, ¿no? Y la verdad es que estamos en el partido con poca presencia en las gradas de los chulapos y los mariachis, debido a la lejanía de mi amor por ella, que cantaba Chiquetete, porque el facturón en locomoción es un leñazo inasumible para el Doma, casi ya como un taxi de Mónaco al aeropuerto, ¿no? O sea que casi todos los japoneses los que vi de allí, ¿no? Claro, masiva presencia de los Irochi y los Sayonara, y tienen además toda la cara de los niños de Ruiz Mateo, pero pasadito por Azafrán en el aeroplano, con ese colorcito de los chetos en el careto, ¿no? Y estadio lleno para ver, estadio lleno para ver a las estrellas merengue que han formado de inicio con el mayordomo de telenovela en la portería, Don Keylor, defensa de cuatro, con Don Pelocho, Nacho Sin Queso, Barane Azul y Beatriz Carvajal, centro del campo con un trío que forma Mercedes Milá, con el castor mulato, Casemiro, y Kroos de Itálica, y de la vanguardia, muerde, Mariela Portuguesa, el muñeco Kaiju, que marchaba al filo de descanso, y hasta luego Luca, que también ha jugado, y aquí he venido a ver el partido con mis amigos japoneses, están todavía ahí debatiendo sobre ese gol que al final le dan a Mariela Portuguesa, pero vienen todos, viene la ninja de los peine con el tortugón, viene la katana violenta, viene Don Arakiri, viene el kimono erótico, el sushi Medina, y el karaoke Satiro. Ajá, bueno, pues Paco Albecario está ahí con protagonistas. En Río. Así es, compañeros, estamos en el estadio con protagonistas del partido, estamos con el entrenador de la América de México, Ricardo Lavolpe, que tiene una cara que, vamos a ver, es una mezcla, diría yo, entre cuatro personas. ¿Quién es? Es el cantante Francisco, Bigote Arrocer, David Hidal, y The Observer, el del canal que estaba dando Moriño en el Teor del Ojo. Sí, señor. Los cuatro. Y tenemos a Ricardo Lavolpe en directo para la cámara. Bueno, compañeros, cuando queráis podré hablar con un cari acontecido y enfadador Ricardo Lavolpe. Con toda la cara descolgada. Ricardo, ¿qué pasa? No ha podido ser, ¿no? A poquitito que hubiéramos tenido un poco de suerte y hubiéramos ahí tuteado más al Madrid, pero finalmente ellos tuvieron pocas llegadas, hubo pocas atajadas de los partidos, y los hijos de la real chingada nos han dejado fuera, y cada vez estoy cogiéndole más interés a vuestra España, es a España vuestra, porque nos quitasteis el himno de la América, porque dijisteis que era el que se cantaba en Sevilla por arriba, y ahora nosotros ahí, además, caemos eliminados por el equipo de Madrid, y estamos muchísimamente enfadados, y vamos a ver si esto vamos a tener que jugarlo con unos tequilas esta noche, y quitándonos un poco la pena acá en el Imperio de los Tomas de la Siente. Nada, pues le remitimos a las palabras con las que despide el presidente de Sevilla, ¿qué vamos a hacer? Ricardo, no hay otra, otro año será. Pero de todas maneras, ¡viva México, cabrones! Gracias, un abrazo. Bueno, estamos también ahí con José Mercé, ¿no? Así es, compañero, José Mercé que se ha venido a Yokohama, al Estadio Internacional de Yokohama, para ver cómo el Real Madrid se ha metido a la final del domingo a las once y media de la mañana, frente al Cachima Andlers. José, qué partidazo. Qué buen domingo, un Real Madrid-Cachima Andlers. Pues, de esos partidos, ¿no? De los que hacen historia, hombre. Pero tú disfrutando de tu Real Madrid allí, ¿no? Sí, para mí uno no está aquí con el Madrid, ¿no? En el país del gol caliente, ¿no? Sí, señor. Y yo ya esto lo conozco que he venido a cantar muchas veces aquí, ¿no? Pues has estado ya allí con pan sequitos y con la gente, ¿no? He estado yo muchísimos años, ¿no? Eso es un país bonito, ¿verdad, Japón? Maravilloso, con los soldados estos, los semuráis, ¿no? Que ya no queda ninguno porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Semuráis, ¿no? Luego están las gachisetas, que tienen toda la cara como Iniesta, la geisha, ¿no? Que dicen que las contratan la gente para que te entretengan, pero son más aburridas que escuchar una partida de ajedrez por la radio, primo José. Son raros los japoneses, sí. Son raros, eso sí, ¿no? Se entretienen cantando en los locales estos que ponen la música y tú cantas, los carajotes, ¿no? Sí. Aquí esta gente nada más que come arroz, primo José. Con lo que eso estriñe, ¿no? Que así tienen la cara y los ojos de apretar cuando van al cuarto baño. Claro. Pero bueno, estamos muy contentos de pasar a la final de este mundialito de clubes de la Copa de Reyes de Japón, ¿no? Muy bien, pues el domingo será esa final y tenemos allí Paco Castro, perdón, Paco el becario está con Pepe Castro, el presidente de la Copa de Reyes. Tenemos aquí al presidente de la Copa de Reyes. Sabemos qué hace allí el presidente de la Copa de Reyes. Pero diría que arriba a Japón, no sabemos si a ver los partidos o a otra cosa aquí que está en Japón. Presidente, ¿qué tal? Sin ninguna duda. Buenas tardes, noches para usted. Bueno, ¿qué hace usted allí en Japón si el Sevilla no juega hoy? El Sevilla Fútbol Club no juega hoy porque este club tan grande que tengo la suerte de presidir juega competiciones más importantes y no vamos a venir hasta aquí para jugar con el Mamelodi en el estadio Alburquerque de Yokohama. Cuando nos estamos jugando la liga y no podemos entretener a Paquili con esta tontería. Bueno, entonces, ¿usted para qué ha viajado a Japón exactamente entonces? Sin ninguna duda yo estoy aquí porque se acerca la Navidad, eso es evidente, eso no hay ninguna duda. Y he venido a ver a la familia porque el viaje es lejano, ¿no? Y luego no podré. Y aquí estoy con mis familiares más cercanos y espérate que voy a saludarlos a todos. Y cuando digo todos, es todos, porque los sevillistas los queremos todos. Este es el momento histérico con donde Pepe Castro va a felicitar las Navidades a su familia de allí de Lejano Oriente. Vamos a meter el micrófono. Tita Hiroshi, ¿cómo estamos? Vente arriba, que te veo muy desmejorada, desde que murió el Tito Cocori. Tú lo que tienes que hacer es ir al programa de Shang y medio y encontrar un samurái con su paguita, que te cuadre. Toma, Tita Hiroshi. No, 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 Castro, Castro, la abuela. Toma, Tita Hiroshi, te traigo unos mostraciones de ustedes, un besito. Arigatón. Viene aquí, primo Yamakusi. ¿Qué te pasa, hijo? Aprobó tu chiquillo Yamamoto de... El último trimestre de yoga, el niño tuyo, el Yamamoto, ¿lo aprobó, el que le quedó para septiembre? No sabe cómo me alegro, Yamazuki, que he traído para ti una camiseta de Kiyotake y una lengua de nata de Casa Cordero. El presidente de Sevilla repartiendo por ahí, diferenciando a la familia. Una familia de Diego Alonso y en un tape. Bernardo Schuster, el Madrid en la final ante los japoneses del Kashima, esto es una ohana del todo, ¿no? Sí, lógicamente, ¿no? La palabra que mejor define al mundialito es ohana gorda, ¿no? Los rivales del Madrid, con todo respeto, las auténticas bandas, ¿no? El Kashima en la final, ¿no? Y antes han quedado por el camino el Mamelody Sundowns, el John Book Hyundai, el Oakland City, que estos equipos los pone en un triangular con Sortero y Casado y quedan los terceros, ¿eh? Bueno, pues nada. Esto es lo que hay. Ahora, Bernardo. Un abrazo a todos. Bueno, señores, volveremos. La Cámara de los Balones. Con el patrocinio de Opel Terri Auto, concesionario oficial Opel en Sevilla. El Betia, tu aseguradora suiza. Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Andal Group, número uno en coche sin carnet Aixan. Y Cruzcampo Radler, con zumo natural de limón. Bueno, señores, despedimos esta edición de hoy por hoy desde el supermercado Más, en Bairena de la Jarafe. Aquí, muy cerquita, José, de donde uno va a comer hoy, ¿no? Sí, señor. Muy cerquita, muy cerquita. Y muchos desayunos que me he pegado yo aquí. Anda que no. Bueno, pues mañana volveremos. Viernes, 12 y 20 del mediodía, ya desde los estudios centrales de Radio Sevilla en González Abreu. Y, por supuesto, Cámara de los Balones. ¿Mañana que hay quiniela o que mañana...? No, mañana tenemos una previa porque tenemos un Sevilla-Málaga, un partidazo. Y el Betis juega mañana también contra el Alavés, en Mendizorroza. Bueno, Yuyu, buena tarde. Y a los oyentes, llega hora 14.